Queremos mostrar a través de Medata la realidad de la esclerosis múltiple a través de la perspectiva de pacientes, aflorando datos y compartiéndolos con todo el mundo para que cualquiera pueda disponer de ellos y utilizarlos. Es a esta plataforma a la que hemos subido también estos datos sobre la opinión de las personas con esclerosis múltiple, para que sea conocida y para que pueda ser interpretada por todos. ¿Por qué Medata? ¿De dónde surge? Nos hemos dado cuenta también que no existe un registro español, que no existen estudios de epidemiología suficientes en España que nos dijesen cuántos somos, cómo nos afecta estos datos, nunca se habían puesto juntos y hacía falta tener esa imagen en cifras, en datos del alcance de la esclerosis múltiple. Sí que hay estudios y hay investigaciones parciales, pero veíamos que había un vacío para la hora de trasladar cuál es el impacto de la esclerosis múltiple en la vida de las personas. Os decía antes que la participación de las personas con esclerosis múltiple en las encuestas que se hacen es muy alta. En España es uno de los países a nivel mundial que más se colabora. Por ejemplo, la encuesta en la que os pedimos la colaboración sobre el impacto del COVID fue el país que más datos aportó desde los propios pacientes. Hubo registros a nivel mundial que aportaron datos a estas investigaciones, pero hubo un canal específico para que los pacientes de forma individual aportasen datos. 4.000 personas en España mandaron sus datos a este registro, a estos estudios internacionales y fue algo que sorprendió y que llamó la atención. Por lo tanto, vemos que no hay datos suficientes publicados sobre la realidad de la esclerosis múltiple y también vemos una gran disposición de los pacientes y del entorno de las personas con esclerosis múltiple. Y por último, cada vez vemos que más datos y más información está surgiendo y está siendo compartida por las instituciones en datos abiertos y esto es una oportunidad a la hora de ir construyendo esta imagen de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, en M-Data lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es recoger la información, recoger esos datos como lo hemos hecho con las prioridades de la investigación, los vamos a almacenar, los vamos a cruzar y los vamos a mostrar. Por lo tanto, de la recogida de datos queremos acabar compartiéndolos con todo el mundo y mostrando esta realidad de la esclerosis múltiple.